¡Suscríbete al canal! Para ayudarte paso a paso a caminar Quiero enseñarte que está bien y que está mal Por si tropiezas yo te ayudo a levantar Yo sé que extrañas despertar En la mañana con un beso de papá Pero ando lejos no te puedo consolar Sabes mi vida ya pronto voy a llegar Y estar contigo Que me digas que me quieres Que me digas que me amas Que un abrazo mío extrañas Y estar contigo la verdad ya me haces falta Por esa dulce mirada Me llenas de amor el alma Si trabajo es pa' que nada te haga falta No andes con los pies descalzos cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta Pero la vida es muy cara, me la tengo que rifar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa No olvides que nada pasa Y así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada Pero no te dije nada Pero no te dije nada No te debes preocupar Siempre te voy a cuidar Siempre te voy a cuidar Atentamente tu papá Es bueno que ya vas a llegar Que me digas que me digas que me quieres Que me digas que me amas Que un abrazo mío extrañas Y estar contigo la verdad ya me haces falta Por esa dulce mirada Me llenas de amor el alma Si trabajo es pa' que nada te haga falta No andes con los pies descalzos cuando tengas que pisar Yo sé bien que muchas veces te hago falta Pero la vida es muy cara, me la tengo que rifar Si me ves ya muy cansado aquí en la casa No olvides que nada pasa Y así somos los papás Tal vez estuvo muy dura la jornada Pero no te dije nada No te debes preocupar Siempre te voy a cuidar Atentamente tu papá Estas temporales Tres A A A Tres